Bienvenidos, bienvenidas, continúa Caricias, el confesionario. Vamos a hacer un storyboard hoy del re carajo. Ahí acomodo la cámara. Storyboard. Storyboard del re carajo. Y como siempre, si les gusta, si les agrada, si tienen algo que agregar, si tienen algún comentario, déjenlo acá en tu tubo, que eso nos ayuda, nos hace crecer. Hoy vamos a estar hablando de algo que yo creo que aparentemente cuando se los diga van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la actualidad? Tiene todo que ver. Vamos a hablar de la reforma protestante y Martín Lutero. ¿Y esto qué tiene que ver con? Perfecto. Gracias a ambos por pensar exactamente igual y hacer lo mismo y cumplir el mismo rol. Esto tiene todo que ver con la actualidad. ¿Qué es? A ver, vamos a empezar. Martín Lutero fue un alemán, nació en lo que hoy es Alemania. A los 18 años, ya en su primer ciclo de estudio, lo apodaban el filósofo. Sus amiguinos ahí en los compañeribos en el colegio, era tipo, el filósofo, eso le decían. ¿Qué es lo que pasa? Él quería seguir el mandato familiar de ser abogado, pero en 1505 le cae tipo un rayo al lado. O sea, estaba caminando y yo, un rayo así del cielo. Lutero flashea, tiene una suerte de experiencia extracorporal y dice, oh por Dios, no somos nada. Entonces le agarra como un pire metafísico y dice, no, ya está, me voy a meter en un monasterio agustino y voy a descubrir la máxima verdad en la... ¿Como yo? Exacto, igual que Elisa conociendo a Dios, básicamente. Entonces el tipo dice, ya está, voy a descifrar la letra de Dios, voy a agarrar y voy a descubrir la máxima verdad, la máxima ciencia. Se hace un mega ñoño aparte, o sea, el chabón le mete al estudio, se hace una suerte de doctrinario teológico absoluto, se doctora en teología, o sea, el chabón la rompía. Evidentemente tiene un gran potencial académico y lo dedica a la teología, ¿sí? Máxima ciencia, máxima verdad, son los... son sus lemas. ¿Son sus lemas de verdad? Sí, él los repetía en todas partes, ¿sí? Esto... Constantemente. Esto por las dudas, no lo chequeen, crean, ¿sí? Esto se trata... de esto se trata de storyboard, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Lutero se empieza a preocupar por lo que es el problema teológico de la salvación, ¿sí? La idea de qué pasa con nuestras almas, la redención del alma, quién te expía del pecado, si vas para arriba, si vas para abajo, o sea, qué carajo te sucede, eso, ¿sí? Empieza a ser como uno de sus ejes centrales de pensamiento. ¿Qué es lo que sucedía en esa época? Como para contextualizar un poquito. Tenías lo que se llamaba la venta de indulgencias. Nosotros estamos en el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Eh? Ya cayó Constantinopla, o sea, vinieron muchos procesos posteriores. Esto territorialmente es algo así como Italia con Roma y el papado y la porción para arriba, ¿viste? Lo que hoy sería Alemania. Te quedó eso, te quedó como esa porción. ¿Eh? Y lo que regía en esa época era, lógicamente, el papado y el catolicismo, ¿sí? Ustedes saben, hemos hablado en otros storyboards, que los romanos, o sea, los germánicos, fueron un pueblo conquistado por Roma y por el cristianismo. Y cómo ellos ocultaron muchas de sus culturas, profecías y místicas bajo el sincretismo cristiano. Pero yo quiero recuperar eso porque es impresionante cómo todo eso va perviviendo incluso en las distintas tradiciones. O sea, resurge. Pero igual siempre es un poco así, ¿no? Como el sincretismo es inevitable. Todo es sincretismo. Todo. Todo lo que hay hoy es un proceso sincrético. Lo que vos crees que es tu nación es un proceso sincrético. Pero es increíble cómo, es como si fuese una obstinación que no para, no la podés matar nunca, ¿entendemos? Vos sos los romanos lo conquistaste y de repente... Lo que Cush dice, ¿eh? Qué bueno. Se te sale el indio de adentro. Exacto, exacto. Bueno, a Lutero se le sale el nazi de adentro, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es. Pero es literal. ¡Ey! Es literal. No queremos relacionar siempre a Berín Brunner con el nazismo. Pero bueno, tira. Hay una tradición. Está en el suelo. Es lo que comen. No sé qué carajo es. Pero está ahí. Yo lo que quiero decir es que está ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y vos cristian con robar. Lo mismo, cristian con robar. Son cosas que pasan. Vos tenías la venta de indulgencias. ¿Qué significa esto? Que básicamente alguien en algún momento se avivó y empezó a mercantilizar el proceso de fe en la evolución cristiana de esa época. Sí. Vos literalmente, si tenías guita, no solo te confesabas, caricia es la confesión, es la ese temático, sino que también vos podías pagar para aligerar tus cargas. Claro. Esto es, existía el concepto de purgatorio. Cuando morías, ibas a un lugar donde purgabas pecados que te quedaban. Y si vos, por ejemplo, querías agilizar tiempo de purgatorio, pagabas y en vez de 40 años de purgatorio, hacías dos. Es como la libertad bajo fianza. Es lo mismo, pero... Sí, o la jornada de donación que hacen en la metro. Claro. Pero hipotético, ¿entendés? En un plano... Ni siquiera lo veías, claro. No, 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 no. No estaba tangible en ningún lugar. Esto es fascinante. No solo era personal. Podías hacerlo por terceros. No. Se te acababa de morir un pariente y era tipo, uh, este chon se está comiendo mil años en el purgatorio. Ibas, pagabas, te hacía un pelpa. Excelente. Ah, era... El papado, literal, es un DNU, boluda. Excelente. O sea, el papado decía, bueno, acá reducimos 10 años purgatorio, te lo llevabas. Y se imaginan, es un renegocio para el papado porque es... No tiene que hacer nada, literal. Altísimo nivel de rendimiento por nula producción. Un papel ni una lapicera. Por eso. Entonces, era un negoción. ¿Qué es lo que le pasa? Esto a Lutero no le gusta. ¿Sí? Lutero entra a pirar con esto. No le cabe. Se ceba. Él agarra y dice, esto es una herejía. Esto está mal. Esto no me cierra por ningún lado. ¿De dónde sale este proceso? Que esto, que lo otro. Se empieza a plantear distintas ideas que se anclan principalmente en la noción de la salvación por la sola fe. Vamos a ir viendo qué significa esto y cómo se desarrolla. Pero Lutero plantea que, fíjate, va más allá, ¿no? Ni hablar que repudia la venta de indulgencias, sino que él dice que nada de lo que hagamos concretamente te asegura el cielo o el infierno, ¿sí? Salvo la fe en sí misma. Vos tenés que entregarte y creer, ¿no? O sea, lo que en algún punto está tratando de decir es que vos no podés garantizarte el pase al cielo, ni hablar, comprarlo, ¿no? Claro. Solo podés vibrar alto. Solo podés vibrar alto, digamos. Qué lindo. Sí, entonces, no solo eso, sino que viene con otra idea, a mi juicio, la más poderosa, pero lo vamos a desarrollar, que es la idea del sacerdocio universal. ¿Qué significa esto? Que no necesitas mediaciones para hablar con Dios. Claro. En otros términos, no necesitamos al Papa para hablar con Dios, ¿sí? Porque, como siempre, vamos a ver, y acá se relacionan de una forma que me apasiona por completo, cómo las teologías, los relatos, los discursos, tus formas de organizarte son dinámicas de poder y son disputas de poder. A nadie le habría importado un carajo a Lutero si él solo planteaba una filosofía distinta que no le tocaba el culo a nadie, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En 1517, Lutero, que tiene un gran manejo del marketing, ya lo vamos a ver, hace un acto que quedó inmortalizado en la historia. Después hay gente que dice que no pasó o que sí pasó. Acá, en Storyboard, creemos, loco. Así que, con falta de fe, a otra parte, ¿eh? Ok. O sea, vos confías. No, no, no. Es para salvarte. Yo, los refutadores de leyendas, no sirven acá. El tipo en 1517 clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Una escena increíble. O sea, Lutero con un cuchillo y sus 95 tesis la clava un puñal en la puerta de una entrada de un palacio. Tipo, sería el equivalente a hoy colgarlo en tu Twitter, básicamente. Ah, sería increíble. Pero, un acto con un nivel de potencia total, ¿entendés? No había ninguna otra forma de difusión. Abro hilo. Claro, abro hilo, hizo como el dipi. Era el dipi, ¿entendés? Hace así, digo, toma, ¡pá! Lo clava en la puerta, todo el mundo viéndolo. Eh, pará, Lutero, ¿qué haces? No, abrí hilo, loco. Ya está. No hay vuelta atrás. ¿Pero los caracteres, Lutero? No, sí, se fue el carajo el carácter. No sé lo largo que es. ¿Qué es lo que sucede? Esto empieza a ser toda una conmoción en Europa, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y la primera respuesta del Papa, téngase presente, es que era un alemán borracho. ¿Sí? Lo primero que hacen es desprestigiarlo. Es como que dicen, ah, es un lumpen, es un loco total, ¿sí? Pero el tipo, ayudado de un reciente invento, la imprenta, empieza a hacer circular estas ideas. Y de golpe, a muchas personas les resultaban interesantes. Vamos a ver por qué encajan tan bien. Parece peligrosa mi ley tuiteando. En 1518, ahora que mencionaste a mi ley, vamos, no sé, esto te va a asustar. En 1518, mandan un teólogo a desafiarlo. Tipo, el Papa manda... Uy, mano a mano. No, esto es buenísimo. Es como que, volvemos a la idea de los duelos de rap, ¿entendés? Es tipo, mandan a un super priest, tipo, yo, yo, un priest de Roma. Entonces, dime, ¿cómo puede ser que le haya caído un rayo? Claro, Lutero, y si no puedes pagar las indulgencias, ¿qué te crees? O sea, es así, ¿entendés? Tipo, el Papa manda a su finest, a su mejor hombre, a decir, debes vencer a Lutero. En un duelo teológico. Tienes que hablar nada más. Claro. ¿Viste? Bueno, Lutero se la recontrabanca. Y de hecho, de ese duelo surge la idea de la sola scriptura, en términos de tradición teológica. Que es, solo nos regimos por la Biblia. Lutero agarra y dice, mira, el libro de Dios, o sea, la palabra de Dios está acá. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo lo demás me chupo un huevo, dice Lutero. Si los evangelios está. No, 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 me chupo, no. Evangelios tenés los incorporados al Nuevo Testamento. Pero toda la tradición de la iglesia, del papado, de Roma, de después lo que se instituye como el papado. Él dice, me cago en eso. Si yo tengo la Biblia, me llevo la misma que ustedes. O sea, empieza a subvertir una serie de cosas que traen un montón de problemas. Por empezar, nosotros estábamos hablando de la venta de indulgencias y del purgatorio. En ningún lugar del Antiguo Testamento o del Nuevo hay mención alguna al purgatorio. Claro. No, ni siquiera está. ¿Se entiende? Entonces, el tipo, desde el momento en que dice, yo me rijo solo por la Biblia, pone en cuestión un montón de cosas que los tipos ya habían canonizado. Claro. Ya habían ganado eso. Exacto. ¿Y cuál es, aparte, el contexto de esto? Nosotros estamos en el 1500 algo, lo dijimos. El siglo anterior, como la mayoría de los siglos del Medio Evo, había sido un siglo de muerte, caos, caída de Constantinopla, guerra de los 100 años. Una buena peste. No era un buen momento para la humanidad, ¿viste? Y había un creciente descontento social con las instituciones. Había un poquito un que se vayan todos. O sea, las instituciones, que en ese caso era la iglesia. O sea, la iglesia era un equivalente a política institucional, lo sigue siendo un equivalente a política, pero en ese momento era mucho más real su envergadura en términos de catalizar procesos sociales. Era mucho más Estado, por así decirlo. Y estaba defraudando a la gente. Es decir, no estaba dando respuestas sociales. Estaba, como pasa muchas veces en la historia, burocratizada en sus problemas, lejos de la gente. Digamos, ¿no? Como vos, Cris. Al contrario. Vos tenías instituciones que no contenían a la gente. Y Lutero, acá vamos a ver, ¿viste? Es un poco el huevo y la gallina. ¿Qué encaja con qué? Si es producto de las condiciones sociales o si influye la realidad es que se retroalimentan. Pero Lutero provee una respuesta de naciente individualismo que no es antireligioso ni en pedo. Lutero no es ateo. Lutero es megacristiano, digamos. Pero el tipo da una respuesta a la orfandad del relato del presente. Vamos a desarrollar por qué. Pero piensen un poco lo que te está diciendo. Te está diciendo, no necesitas intermediarios. Dios te escucha. ¿Se entiende? O sea, la gente está descontenta. Se muere. Se muere de hambre. Quiere ir al cielo. No tiene plata para pagar ir al cielo. Por empezar, ¿entendiendo? O sea, son pobres. No tienen plata. Se quieren matar porque necesitan pagar su entrada al cielo. Y viene un tipo que te dice, no solo no necesitas plata, no tenés que hablar ni con ellos para ir al cielo. ¿Y con quién tengo que hablar? ¿Con vos, Lutero? No, no. Con vos tenés que hablar. ¿Cómo? ¿What? Dios. O sea, hay una subversión del orden teológico que pone a Dios en uno. Y esto es muy interesante. Libertarios. Bueno, es muy interesante porque es una respuesta extremadamente liberal. ¿Liberal? En un sentido así estricto de liberal, que al mismo tiempo se opone a un yugo cristiano que te estaba haciendo pagar para ir al cielo. ¿Se entiende? No es una respuesta antisocial. Fue recontra social el proceso. Y al mismo tiempo, ¿en qué encaja la prédica de Lutero? Yo les dije el territorio sacro imperio romano germánico en las tensiones de Germania, los sajones y los sajones, con Roma. Lo hace más local. Bueno, ¿qué le pasa? Muchos príncipes, de hecho hay un príncipe sajón que lo sostienen a Lutero, les viene bien este relato. Lo agarran al chabón y dicen, para, 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 esta es nuestra línea para sacarnos a Roma de encima. Es decir, la retórica encendida y teológica de Lutero le da narrativa a un proceso político mucho más grande. Que es que los príncipes germánicos agarran y dicen, che, es ahora. O sea, esta es nuestra línea. Es tipo, sí, es verdad, es verdad. Lo retuitean. Lo retuitean. RT, RT al dipi. RT al dipi. ¿Entendés? Oye, escuchen lo que dice este chabón. Eh, tiene algo, ya está cumbia. Entonces así empieza, ¿viste? Se empieza... Lo que decíamos la otra vez, que la ficción termina determinando muchas veces o encauzando procesos... El relato. El relato. Entonces sale, ahí ya se empieza a pudrir. Sale una bula papal para excomulgarlos. El papa manda una bula diciendo, Lutero, te invito a la reflexión. Una cosa así, tipo, si en 40 días no te negás lo de tus verdades, de tus verdades luterianas, te vamos a echar a la iglesia. ¿Saben qué hace Lutero? Lutero profundiza al máximo. O sea, Lutero dice, profundizar, arma un acto público y quema la bula papal. En público. Hace así. Pim, 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 la prende fuego. Onda. Clarín. Es la reta con el DNU. Es la reta con el DNU. Lutero full man diciendo, ¿qué, qué? No hay autoridad acá. ¿Quién es esto? El papa, mira, me cago en el papa. Constitución. La gente dice, ¿qué, Lutero? Ah, psh, explosiones. Entonces, el tipo, fíjate qué timing del show, ¿viste? Era un showman también, Lutero. Obviamente, lo excomulgan, dando inicio a casi 30 años de conflicto bélico entre Roma y los principados germánicos. De arriba. Después, el emperador, que no es el mismo que el papa, pero juegan de la mano, ordena desterrarlo, como hereje sacarlo. Y los principados germánicos lo asilan. El chabón queda clandestino, circulando de uno a otro, pero porque lo banca la gente de ellos, ¿viste? Lo banca la aristocracia de ellos, básicamente. ¿Qué es acá? Algo que mencionó alguno otra vez. Weber, sociólogo alemán, tiene un estudio fascinante de todo esto, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo que dice Max Weber... Querías un momentum, ¿no? No, para nada. Lo que dice Max Weber... Tenía un poco de sed, nada más. De una. Lo que dice el chabón es, hace un estudio, que está bárbaro, donde se fija cómo... La lógica del protestantismo marida mucho mejor con el sistema económico capitalista que después se desarrolló. Esto tampoco es que establece una necesaria relación causal. No es que dice el protestantismo da luz al capitalismo. No, no es así. No es burdo. Pero sí dice cómo encajaron, ¿eh? Porque vos tenías un relato que, vamos de vuelta, anula intermediarios, te habla de que vos hablas con Dios, te habla de que no tenés que pagar para hacer algo. Es como mercado pago. Exacto, eso es lo que dice Weber. Entonces, el chabón hace un análisis súper interesante donde... Cristian Ponell lo usó para estafar a una persona. Pero sería protestantista también. Vamos a ver por qué. Porque, ¿qué es lo que dice? O sea, vos tenés de golpe una religión que ya no da esa entidad al purgatorio. O sea, en cierto sentido tiene un desprecio de lo no terrenal. Claro. Es decir, pone la mirada en la vida del día a día. Es decir, esto es lo que tenemos. Agarra y te dice, no es que acá con tus acciones te garantizas otra cosa. Medio que te dice, es lo que hay, ¿eh? Es ahora. Entonces, la mirada se te va a lo terrenal. Al mismo tiempo, sobre todo después el calvinismo propone una cosa mucho más ascética. Pero es un ascetismo particular. Es una cosa como de rechazo a los goces cotidianos. Una cosa de tirar manteca al techo y promueve una lógica de ahorro al mismo tiempo que jerarquizan el trabajo. Ojo, en la Edad Media y el cristianismo, el trabajo era grasa para la elite dominante. Lo sigue siendo para la aristocracia. Pero el protestantismo es tipo, empieza esta lógica de trabajar enajenado, ¿entendés? O sea, ganate acá, la materia la transformamos nosotros, ¿entendés? Y de hecho, la única forma de medir nuestra proximidad al cielo es lo bien que nos va en esta vida. Son los más emprendedores del mundo, ¿entendés? O sea, de repente tenés una religión que quiere cortar una lógica. Esto no lo dice Weber, ya esto es un análisis mío, personal del protestantismo, pero yo creo que también impacta mucho esta cosa de prédica anticaudillista. No es el Papa nos ordena a ir adónde, es yo soy, yo hablo con Dios. Yo soy mi caudillo. Claro, yo hablo con Dios. Yo proveo mi propia narrativa. En un momento donde la gente no encontraba ni Dios, ni fe, ni nada, y no tenía plata para pagar que la dejen entrar al cielo, me dijeron que te dijo, ¿qué querés la plata para ellos? Usala vos, ahorrá esa plata e invertí. Ponerla en Bitcoin. Invertí esa guita. Compré la plata del CryptoBord. No, no, es fascinante. Vos fijate que después tenés la protesta de Espira, que es, de hecho, por la protesta de Espira se llama protestantismo, que es una presentación que hacen los príncipes germánicos al papado. Onda, dejate de joder, hermano. Tipos, lo transforman en propuesta política. Nosotros creemos esto. No es por ahí, abuelas. Claro, se pudre todo. Y hay otra consecuencia, porque todo esto habla de consecuencias imprevisibles también, ¿no? Pero a algunos les pegó así el protestantismo. Pero a otros estas ideas los cebó de una manera muy particular. Vos tuviste un proceso súper cruento en lo que iba a ser Alemania, que fue la guerra de los campesinos alemanes. Se la llamó también la revolución del hombre común. Que es una suerte de, claro, siempre estuvimos hablando de la aristocracia germánica, príncipes. Que se llevó que esto, que se querían sacar a Roma encima. Pero lo de Lutero, le llevó al campesino también. Le llevó al tipo que estaba labrando la tierra y que dijo, ¿cómo que lo hicieron? ¿Entendés? Que dijo, ¿cómo? No tengo que hablar con Roma, no tengo que pagar, no tengo que esto. O sea, yo hablo con Dios. Se hubieron locos. Hubo una adaptación del protestantismo, o del luteranismo, que fue casi anarcocapitalista, ¿entendés? Que fue una cosa de tipo, bocha de campesinos, la revolución más grande hasta la francesa en ese momento. Quiero poner con QR, decían. Que decían, dejen de romper la puerta. O sea, yo decido qué quiero hacer, yo quiero estos animales, esto es mío, esta es mi propiedad, esto también, que también está muy cerca de una idea de comunismo primitivo, ¿viste? O sea, tipo, ¿qué imposición necesitamos? O sea, interesantísimo. ¿Qué pasa? Uno, se preguntarán, ¿qué piensa Lutero de esto? Lutero estaba tipo ahí, con los muchachos campesinos, diciendo, eh, vamos a ganar. No, no, las bolas. Fíjate lo que decía Lutero, de estos campesinos. Textó al Lutero. Contra las hordas, asesinas y ladronas, mojo mi pluma en sangre. Sus integrantes deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados, en secreto o públicamente, por quienquiera que pueda hacerlo, como se matan a los perros rabiosos. No. Es palo, palo con sarmiento, está, en términos de escrito sacado, ¿viste? Pero, anda, es como la proyección de sus propias ideas en campesinos que dicen, oh, Lutero, gracias, al fin puedo rebelarme. Del tío, bueno, sé qué, vos sos un perro. ¿Entendés? Y lo asesina. Esto es una locura. En 1555 llega efectivamente la paz de Heusburgo, o sea, el papado terminó abdicando contra esto y terminaron haciendo una suerte de tregua formal que igual se siguieron matando por cientos de años. Pero el imperio queda formalmente dividido en dos confesiones cristianas. Los católicos de Roma y del Papa y los luteranos con cientas de divisiones, que también pasó eso. El protestantismo dio luz a un proceso de miles de subdivisiones. No era tipo los de Lutero, porque Lutero justamente lo que te decía es yo no soy el nuevo caudillo. El nuevo caudillo vive en cada uno de ustedes. O sea... Pero después se cagaron en eso. No, después mataron a los que no les gustaban de esos caudillos, que también los hubo. Más por izquierda, más por derecha, más pirado, menos pirado. En realidad, Germania no entró en un proceso capitalista. Entró casi que estiró su yugo feudal. Se liberó a Roma. Pero después, ese protestantismo es tomado, por ejemplo, por Gran Bretaña y todos lugares. Y ahí es donde Weber agarra y dice che, esta es la ideología, esta es la teología de la filosofía capitalista, digamos. Que es su tesis, obviamente, ¿no? Yo quería cerrar con un dato de color, que es que esto no lo dice nadie en ningún lado. Perdón, entonces, ¿cómo lo valías? Es mi opinión. ¿Cómo? Ah, pensé que querías hacer una cita histórica. No, no, no. Es una cita que viene, por supuesto, de mi máximo conocimiento científico y válido. Solo la gente no lo dice porque no quieren que sepas la verdad. Eso es lo que siempre reivindicamos en los storyboards. Vos la revelás ahora acá. Yo revelo la verdad acá. Vos la verdad, Lutero acá. Uno de los últimos escritos que escribe Lutero es un tratado antisemita contra los judíos. ¿Se acuerdan que yo le dije que era alemán y que hay algo en Alemania en lo que están comiendo? ¿Sí? Lutero llamó literalmente a quemar sinagogas. ¿Sí? Y el título de ese texto de Lutero, que por algún motivo se lo cita menos que las verdades que clavó en el palacio y que su reforma protestante, pero el texto de Lutero... El tuit fijado era, a ver. Sí, si lo quieren... O sea, el segundo hilo del DIPI, ¿entendés? No el primero, el que pegó. El otro hilo que sacó el DIPI después se llamó Sobre los judíos y sus mentiras. ¿Sí? Entonces, es el mismo autor. Librazo. Misma cita, misma fuente. Martín Lutero y la reforma protestante. Lo que a mí me vuelve loco de todo esto es cómo efectivamente ellos a un proceso de crisis social le encontraron una respuesta liberadora, porque verdaderamente había gente en una posición de opresión. La gente de opresión de opresión de verdad la masacraron. O sea, no era por ellos. Pero tenía su estado que quería... O estados que querían más independencia política, con razón o no, pero la querían. Y al mismo tiempo, en cierto sentido, sientan las bases de una filosofía que paradójicamente, por sacarse ese diezmo pago de privatización de la confesión, termina siendo por anarcoliberal más capitalista que los después cristianos atrasados. Tengo miedo de que Cornejo esté escuchando esto. Bueno, me parece muy bueno para el presente. Me parece muy bueno. Sí, Mendoexit. Y para el DIPI también, es un ejemplo. Los dos pelados también. Le falta un poco de escenificación en su aurohilo. Nada más. Bien. Lutero, el DIPI. Un nuevo storyboard.